Nunca debí contar En ese falso amor Que le dio desilusión A mi pobre corazón Yo, como un tonto te amé Como un ciego te adoré Y no imaginé Que todo era un sueño Pero pequeño Y hoy pude despertar Y es que no puedo Y es que no quiero Ya no quiero amarte más Mi corazón herido está Y es que no puedo Y es que no quiero Mi alma sangraje y ya no más Yo ya no quiero Amarte más No entiendo el porqué Ni cómo pudo pasar Si tanto yo te amé Todo mi corazón y todo mi corazón y alma Quiero amarte más Y es que no puedo Y es que no puedo Pero mi alma sangraje y ya no más Yo ya no quiero amarte Yo ya no quiero amarte más Pacífico, 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 Pacífico New star Andesito No puedo, no quiero, yo ya no quiero amarte más Tú destrozaste mi corazón con ese falso amor, yo ya no quiero verte más No puedo, no quiero, yo ya no quiero amarte No puedo, no quiero, yo ya no quiero amarte